Gracias, Presidenta. Es por un proyecto que se ha tratado en asesores, que es el reconocer a los becarios, la obra social, ciertas condiciones de las que no gozan ahora y también especialmente la cobertura médico-asistencial y especialmente los aportes previsionales, porque antes de obtener el título de científico suelen ser becarios durante 10 años, en el cual no aportan a una caja y después cuando tienen la edad para jubilarse no lo pueden hacer porque esos 10 años que fueron de trabajo intenso y de juntar conocimiento y que es un trabajo también, no han hecho aportes. Bueno, se ha tratado en asesores y yo le pediría, Presidenta, porque hemos recibido, creo que todos los integrantes de esta comisión, notas de distintos organismos científicos y técnicos donde nos piden que sigamos discutiendo. Así que yo sé que estamos muy apretados con las fechas, pero bueno, poder escuchar a esta gente, poder escuchar al Gobierno Nacional y ver cómo podemos adelantar con el proyecto de ley. Muchas gracias. 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 Gracias.